Música 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 Ha tenido gran importancia en mi vida Ya que pues cuando era mas pequeño Así por fuera casualidad Iba pasando por el centro Y ya vieron esos paquetes esos baratos Para comprar Guitarras Entonces Mi mamá me dijo que si quería Y yo no mas por tenerlo Y entonces Me la dio y me metí a clase Pero Y entonces Me cambió la semana Y ahí se quedó arrombada la guitarra Y ya simplemente pues Se quedó ahí empolvado Y al paso del tiempo Yo pensé que no la iba a volver a tocar Y conocí a un amigo Que empezó a tocar la guitarra Y ya suena chido Y flujo hacia mis ojos Mové algo dentro de mi Y entonces Me agarré la guitarra rombada Y estaba un poco vieja Pero eso me da bien Y entonces Me fui aprendiendo Y fui aprendiendo Y fui aprendiendo Y fui aprendiendo Y fui aprendiendo De bien De un proceso Para que no puedo Estoy en eso Y me canto Lo mismo va Por todo Y ya Más van Probando parte de tu vida Y la música Como que Es un Es algo en común Que Al final de todo Termina A varias personas Mueve muchas cosas Y expresa muchas ideas Mueve muchas cosas Mueve muchas cosas Y aparte de Mueve muchas cosas Y Mueve muchas cosas Gracias por ver el video.